Entrevistas y charlas su contenido improvisa De argentinos en España su historia precisa Mate y asado en la mesa se desliza En el ping pong de cultura su integración concisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentinos en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que el emigrano es turista No todo es color de rosa en la vida avisa en busca de calidad Su meta se confisa, seguridad, educación, inflación se actualiza Con respeto vial en la calle su conducta se improvisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentinos en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que el emigrano es turista Del mate al flamenco nos adaptamos de prisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Con respeto con respeto y cariño en su canal lo televisa Pastor comunica es el canal de hasta mi madre Luisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentinos en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que el emigrano es turista Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentinos en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que el emigrano es turista